Hola, ¿Cómo están? ¿Yo bien o eso creo? Bien. Después de una ausencia de más de un mes, criticaré a alguien que recientemente entré a su torneo, y ya que estamos, voy a criticar al creador del torneo. Jaitos Darkiari. Lo criticaré en los siguientes puntos, edición, contenido y variedad, y carisma. Edición. Su edición cambió mucho desde el origen del usuario, antes lo editaba con su tableta, cosa que lo limitaba bastante con el contenido, luego editó con el Camtasia Studio 8, cosa que no duró mucho y cuando usaba ese programa, editaba bastante regular, puede que por la poca experiencia o por un motivo que no sepa, y ahora edita con el Sony Vegas. Bien, él le mete una que otra transición a sus renders, un detalle menos pero le está bien, le mete fondos animados, cosa que le agrega un poco de vida al vídeo. Algo que no me gusta de su edición es que es poco variada, es la misma en cada vídeo que sube, le recomiendo que le eche más variedad como uno que otro toque humorístico, aunque ya lo hace seguido así que está bien. Contenido. Aquí no me puedo quejar de mucho, no es que yo tenga la gran variedad, el 95% de mis vídeos son de Alfredo y sus compás carajo, pero bueno él tiene animaciones hechas en Cinema 4D, que no están tan mal, pero noto el movimiento de los ojos de sus animaciones quedan bastante lepís. También sube uno que otro vídeo que carece de lógica como parodías con imágenes, que no estaban tan bien coordinadas, al menos por ahora. Y sus vídeos de críticas que están bastante decentes, podría echarle más ganas y extenderse un poco con cada punto, pero bueno, no es como si estuviese haciéndolo ahora mismo. Carisma. Es buena persona, es de buen carácter y amirable, ahora su carácter en los vídeos, es como ese típico chico que te dice lo que opina con un tono como felizo o algo así, con lo que le queda bien a la clase de vídeos que sube. Resumiendo. Sus puntos buenos son, buen carácter, edición decente y buen contenido. Lo que me caga de él son su poca variedad de edición, tendría que mejorar sus vídeos con imágenes que representan a él o a algún personaje y mejorar en las animaciones en 3D conclusión. Jaitos es buen usuario, tiene mucho por mejorar, pero con gran esfuerzo y dedicación. Tú puedes ser un héroe, como yo, un héroe como yo.